¡Mancho! 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 Tengo que montar tiempo en esta... Y nuevamente no se jode esta batalla, pero con tu vida tengo piedad. Y yo digo, a la rima también puedo matar. Escuchame, dentro de mi país venís. Solo en la rima vengo y de esto no intervenís. En mi batalla no podés, ni en la rima ven y salir. Quiero profetir, pero no puedo ir. Escuchame, escuchame. Veo que por tus ojos vos estás perdido. Fijate como te dejo ahora reales el tiro. Me meto en tu terreno, te digo algo, yo no le tengo miedo a los desconocidos. Entonces, yo lo puedo hacer así. Capaz que te digo, entonces, ay, se me fue la cota, la re concha de una lora. Ay, entonces digo que capaz que no, me se ve, pero mi talento sí se ve. Si hablamos del uno al diez con la B, te quedan en noveno, no ve. Capaz que no te diga alguno, es que sigue casado, porque tiene un momento más oportuno. Entonces, ¿cuál sí? ¿A acordar? ¡Cada, cuán, 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 cuán ! ¡Cambío, coño! La vuelta. A ver... Lo voy a doble El primero vino lo pagamos el licho No me quedo mas plata No entiendo que sin mentira Te digo que te da muy costura Algo puede largar Ni gusto que te cuido Pero te digo que traigo el estilo Saber que si me lo tengo Te digo que pongo con el cojín Me mando cato Te digo que es un rambo Me pego a la rima Me viste que tengo con los ojos tirados Porque yo no tomo una pancilla como vos Vete aguantá Yo aguanto el mambo Aguantá Rambo Tiro que salen de esto Vengo y tu flow no que Pero vengo y la rima se lo que Este me dice por los ojos Abro donde se ve Nooo No solamente puedo matar Claro negro de esta bata ya lo puedo matar Astro Astro la puede pegar Pero solamente quiere alucinar Mirá Me están jugando mucho Cien Ataigurado la cuenta de tres Dos Uno Replica Replica papá Venga 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 Este puño le da una seca, cuando viene competir no puede crema, él no hace ni azteca. Se lo deje junto a la rima, cuando viene y se aproxima. Abro un puño y traigo la rima como la glatina. Traigo la rima y ella no se la aguanta. Yo soy el as bro, un bajo grado en esto y además te digo que soy el as, bueno que a qué te falta bro. Entonces después te digo traigo la rima, sabes que te rapo. Puedo raparla a la base con talento, o hacer un doble templo, si sabes que pongo la base con todo el estilo de negocio. Si miro entrepresa, no importa, yo siempre me piro. Compiro que no me atendico que me diga la cara, la cosa te acuerde. Si que te dispara esta escuela, te pones que me pareces a veces a veces a veces que me pudo. Esa es, si puedo largarlo, rápido, capaz de me quedo sin aire. Pero soy ya... Es good, es good. Yo siempre tengo talento, pero este no lo ve. Entonces lo hacemos así, te arreglo y vos sabes que llegues con mucha arena. Si yo ya pasé, mi lo que vos te quedaste, entonces yo re amante. a la segunda ronda 3, 2, 1 pasa bro